No me siento a salvo con ese malnacido aquí atado Se refiere a ese, ya lo digo Prefiriría no acabar hecho pedazos justo antes de que comience la guerra Se viene otra guerra Si ocurre lo peor, nuestra única opción será el fuego Los ojos rojos temen al fuego Eso decía la proclamación del señor Y mi herramienta sin lobby también lo dice Proclamación es, menuda patraña Ashina tiene una forma muy extraña de prepararse para la guerra Con un montón de bestias, parece Ok, también nos lo decía el conducto llameante Ah, 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 ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es difícil controlar la furia de que les tienen los ojos rojos Pero temen al fuego más que nada Ojo rojo, ojos rojos, no sé qué Tu puta madre Vamos a limpiar primero un poco y vamos a pillar los ojetillos ¿No me ha visto esto? ¿En serio? ¿No me ha visto? ¿No me ha visto? Vale, ahora sí Vale, no hemos atraído el gordote, ¿no? No hemos atraído el gordote Vamos a pillar los ojetillos por aquí Ah, cerca del gordote a la izquierda creo que había otro objeto y otro, otro soldado Así que voy a intentar atraer a... de forma sigilosa a todo el que puedo Y creo que estoy escuchando... no, es la bestia, creo que estaba escuchando un perro Pero es el... ahí estoy viendo otro objeto Creo que es la bestia esa tochunga de puta madre Ahí hay otro objeto Pero no sé si voy a poder subir ahí ahora Así que... Ah... voy a intentar matar al colega A ver cómo lo hago No tengo para engancharme ahí Creo que si voy rápido ¿No había un colega aquí? Sí que lo había Vale, vamos a pillar rápidamente el objeto Esfera Mibu de ricasas Y vamos a correr como... Si no hubiera un mañana Porque... Ataques de agarre Los ataques de agarre no se pueden desviar Cuando te agarran no hay forma de evitar sufrir daños graves Los ataques de agarre del enemigo se pueden esquivar con un paso lateral Hasta los ataques más fuertes son inútiles si no llegan a conectar Eh... pues jugar bloodgone que están diciendo aquí básicamente Ogro encadenado Vamos a contra este boss, miniboss, como lo quieran llamar No sé si se la considera un miniboss Yo lo considero en su día un boss porque... ¿Y ahí? ¿Habéis visto que no se han dejado engancharnos? A su... a la madera de su cuello Pero me estoy equivocando de botón porque soy... Gilipollas What? Me estoy equivocando de botón ¿A qué botón se usa el arpeo? Me cago en Dios Ah, el L2 Joder, macho De hecho voy a poner el conducto ya mediante Porque nos han dicho que... Las peces de ojos rojos son vulnerables al juego Le temen al juego Ahí, ahora puedo hacer el arpeo Puto, fuck Tengo el gato tirando cosas por ahí por el pasillo Vale, a este bloquear no creo que sea demasiado efectivo Así que le vamos a tener que bajar la vida de 100 a 0 Y el conducto ya mediante es una muy buena herramienta ¿Qué pasa? Que si no vamos a la hacienda jirata, al recuerdo de la hacienda jirata No tenemos el conducto ya mediante cuando estamos por aquí Con lo cual nos tendríamos que matar de forma muchísimo más complicada Como nosotros hemos ido a la hacienda jirata Tenemos el conducto ya mediante Y podemos meterle una paliza Que flipas Un patadón Podemos meterle una paliza flipante What the fuck, estoy muerto Ah, me he emocionado porque le queda un solo golpe Ah, y digo, ya lo mato, ¿no? Pero Parece que da bien Igualmente, creo que a este enemigo le pudieras quitar uno de los puntos con sigilo Debería haberlo enseñado Si lo quiero hacer un poquito medio guía y tal Pero O sea, lo estoy haciendo de otra forma muy fácil O sea Con sigilo le quitas un punto directamente Sin sigilo Con el conducto ya mediante Luego lo matas muy difícil Una patada de karate No, mierda Tenía equipada la herramienta sin hoy que no es Igualmente estamos gastando Muchísimos emblemas Así que En algún momento Tendremos que dejar de depender del conducto ya mediante Aquí básicamente Si por lo que sea no tenéis el conducto ya mediante Como nos han indicado Los esquives laterales Son muy buenos Esquivar de forma lateral Te quitas casi todos sus ataques Como por ejemplo Este Y suele ser buena idea esperar a aquel ataque para Como en todo el sentido De amigos Vamos a cagar con él Y ahí es Le clavamos la katana La kusabimaru En el ojo Y nos dan una cuenta de oración Ya tenemos la cuarta cuenta de oración Que servía para aumentar La vitalidad y la postura máximas Así que ya podemos hacerlo también Y adquirimos medicina sin olvides Rango 1 Una habilidad Habilidad pasiva que aumenta el efecto de los objetos de recuperación Me aumentan Vitalidad y postura máximas Y los efectos de los objetos de recuperación De puta madre Y hemos aumentado también Nuestra fuerza En este mismo capítulo O no sé si lo habré dividido para youtube Pero en este mismo stream Hemos aumentado Todas las estadísticas Con lo cual Joder Nos estamos chetando Que flipas El conocimiento médico es vital para supervivencia Es inevitable resultar herido en combate La única forma de aprender es enfrentarse a enemigos dignos Este gigantón de ojo rojo No ha sido un enemigo digno Porque le hemos dado que flipas Gracias en parte a que hemos ido antes a la hacienda girata Y teníamos el conducto llameante Pero si no También os he dicho Formas alternativas Se le puede quitar un punto con sigilo Matando a todos los enemigos Que están alrededor Incluido al lancero que hay arriba Luego Pierdes el agro Te vas por fuera y demás Pierdes el agro Y cuando se da la vuelta Y va a volver a su zona de inicio Le metes un punto vital con sigilo Y luego solo sería Esperar a sus ataques Dar pasos laterales Y también utilizar el arpeo Para pegarle y demás Y ponerte por espalda Así que matamos a la primera también a este boss Miniboss Supongo que contará como un miniboss o algo No sé si boss o miniboss En cualquier caso Miniboss mínimo Era esto Lo matamos a la primera Sin ningún problema Gracias al conducto llameante Y gracias a que ya tenía conocimiento Del enemigo un poquito Aunque la verdad es que Tampoco he recordado Sus set de movimientos De hecho no he recordado nada Sus set de movimientos Pero Si que sabía De hecho nos lo dice el propio juego Que era débil al fuego Así que No ha estado nada mal esto No me puedo enganchar ahí A pillar ese objeto Que es lo que quiero hacer Antes de lo siguiente Porque lo siguiente Va a ser La puerta no se abre por aquí ¿No? Se lo he comprobado antes Lo siguiente va a ser Y creo que va a haber Sobrecarga de bosses Porque lo siguiente va a ser Atentos Lo recordaba mal Yo creía que iba a ser El boss caballero Pero Va a ser otro miniboss Esto es un general Boss o miniboss No sé como llamarlo Pero esto va a ser otro boss O miniboss Monocular Nictibio Un tubo de bambú Que sirve para objetos lejanos Aunque los sinabi Tienen buena vista Mirando por este tubo Con un ojo Se puede ver más lejos Si cabe Pero ni a Nictibio Sirven ahí sin Asina Y vigilan los tejados Del castillo Asina Siempre atentos A la presencia De posibles intrusos Nada Escapa a la mirada A la atenta mirada De un Nictibio Vale gente Ya sabéis que Bueno voy a pillar esto Antes de nada Voy a pillar todos los objetos Por aquí Semilla de calabaza Estamos mejorando todo En este stream Estamos mejorando todo Semilla de calabaza Que ya sabemos que es para Aumentar los usos De la calabaza curativa Y fragmentos de cerámica Así que Vamos a hacer una cosa Vamos a volver Al ídolo del escultor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!